Cuando yo te conocí, Chalito Mañozón Tienes caras que son sojadas de un millón Más o menos como el costó el corazón, el viajero Si sabes que tú te miras en la situación Se te miras en sus dedos, yo estaría en un millón ¡Oye, viajero! ¡Escucha! Cuando yo te conocí, Chalito Mañozón Tienes caras de sonso, caras de un millón Más o menos como el costó el corazón Si sabes que tú te miras en las intenciones Me entreguenme a un cicero, un cariño ¡Oye! ¡Eso! Cuando yo te conocí Te pedí de inocente Y lo sigo siendo hoy en día Y me vas a saber Te pedí de inocente Y me vas a saber, mi amor, si lo que nos has tenido ¡Vámonos a vivir! ¡Vámonos a vivir! ¡Calla! ¡Calla cuando se pasen mi vida! ¡Por favor, ven mi alma a la espalda! ¡Calla! 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 ¡Calla cuando se pasen mi vida! ¡Calla! 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 ¡ Mira como nos suele vestir, después de un vento suele vestir. Hoy, seremos pelos tan, pelos tan pibes que hasta el destino juegan a nosotros. Así que los que nos quedamos, que nos enamoremos, pero en el final, separarnos todos los que me engañan en la vida. Por eso a veces digo que el amor no nació para mí. El amor no se hizo para mí. En mi escritorio me puse a escribir. En mi escritorio me puse a escribir. Está cantando, está cantando, mira. Esa es marido. Vamos bien. Ella es el destino que se desvanece. ¡Fuera! En mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi. ¡Oye! En mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi, en mi. A ver, a ver, a ver. Esa es marido. ¡Maldito! Ellos son destinos. Ellos son desde los guajos. A eso sí, para eso sí. ¡Maldito el almicero! ¡Oye, Alejandro! ¡Maldito papel! ¡No entiendes qué momento llegaste a mis manos! ¡Eso! ¡Fueron tantas noches y no dormí! ¡Fueron tantas noches! ¡Voy a tantas noches! ¡Eso! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Vamadito! ¡Vamadito! Tus labios rojos me daban besos, tu corazón por los desprecios Yo no me malo impresionero, era mi amor como tu señor Hoy heridas al azar, que cosa no hice por tu cariño Que cosa no hice, desde mi casa, desde mis padres A mis amigos, desde mis padres por ti Hasta mi jornito de pie Mil besos y las locas que tuve Poder de la infancia Y te oigo A mi amor, el amor Todo lo de mi, y solo un café De que me vales tu presencia Y yo te tengo por responencia Por eso tanto un triste enganchó Para olvidarme de aquel enganchó De que me vales tu presencia Y yo te tengo por responencia Por eso tanto un triste enganchó Para olvidarme de mi corazón Y yo te tengo por responencia Y yo te tengo por responencia Siempre se te hacen las cosas y me pregunto qué cosas más me están acercando. Salud señora, salud, gracias por la cervecita, es un mal desayuno, pero señora, cuando ya se va a la vida, las cosas se hacen mejor. Salud señora, salud, 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 salud ¡No! ¡Compedoes! ¡San banderas! ¡A ver las cuales se amarían las mujeres! ¡San banderas! ¡San banderas! ¡San banderas! ¡Quieres que llaman patrias! ¡San banderas! Yo quiero que vean que esta plantita. Veran que esta plantita esta plantita esta que me esta vienando. ¡Aquí! ¡Aquí la caballera feliz! ¡No es bien! ¡Atrás de la señorita feliz! ¡Está en el sol! ¡Está en el sol! ¡Áve! ¡Está en el sol! ¿Dónde está la gente de Huelva Popa? ¿Así nomás te mueves? ¿Así nomás? ¿Otra bandecita? ¡Otra bandecita! ¡Otra bandecita! ¡Eso! ¡Así me gusta que me hagan los varones! ¡Me gusta! ¡Eso! ¡No necesito! ¡Isti! ¡Iso! ¡No necesito! ¡Yo necesito! ¡Iso! ¡Isti! ¡No necesito! Así somos, así somos, chiquitito mi garazón me doy espacio para donde la madre. ¡Ale, Robert! ¡Para mi mamá, mi barca! ¡No toma nada! ¡Esta vacuna! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Augustín, Salasales! ¡Saludito! ¡H loin,zwóribe, si mi traje suitado mío! ¡Alberto a las brazos! 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 ¿Cómo vas? ¡Eso! ¡Eso es rey! ¡Vamos, feliz, jóvenes! ¡Muévenme, te acuerdaste, muévenme, te acuerdaste, no juzgaste! ¡Eso es igual! ¡Muévenme, chiquita! ¡Muévenme, tatita! ¡Viva, cariña! ¡Que quise que no hay cosas! ¡Muévenme, tataprecio! ¡Muévenme, chiquita!